Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos en el gameplay número 11 de Assassin's Creed 2 Vamos a continuar por la historia de... un segundo, ¿en cuál estamos ya? No sé si... a ver, leyenda... no, un segundo... a ver... ahora... ADN, estamos en el 6, si no recuerdo mal, secuencia 6, y estamos ahora mismo en... Aquí tenemos, vacaciones en la Romaña, vamos a ver si se ha podido salvar nuestro amigo Leonardo Al final, después de la cacería que nos vivían por detrás, y parece que aquí está... ¡Ezio! ¡Aquí! Gracias, Ezio, me salvaste la vida Solo hice lo que debía, ¿tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo, nunca he sido demasiado valiente, estoy en deuda contigo De nada ¡Tú te abordo! ¡Falta poco para zarpar! ¡Es el transbordador! ¡Venecia nos aguarda! ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿Cómo que pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh... nadie ¡Basta! Sin pase no se entra ¡Tranquilo, Leonardo! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¿What? Y esta que no es de repente así Todos a bordo Ayuda a la mujer que grita a que vuelvan... Vuelva a los muelles ¡Lol! La mujer que grita Zampullirse Vale Ahí está, arriba Y ahora qué Remo Y esto Vale Repetidamente va a remar Amigo Vale Ahí tenemos otra, supongo Vale Vale Pensaba que era para frenar Pero no Estamos aquí Ya estamos aquí Sube ¿Qué te llevo? Madonna ¿Las mujeres? ¿Estarán locas por ti? Bueno, pero ¿Quién es esta para que yo la ayude? No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas aún más Encantada, señor Auditore Pero llámeme... Ezio Ezio Y tú a mí, Caterina Ahora, Ezio Te has ganado una recompensa ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, se me ocurre algo en lo que me podría ayudar Soy todo oídos ¿Se lo va a decir? No, no se lo va a decir Sí, señora Lo que usted diga, señora No te pondrá más telas Está Todo arreglado Gracias, Caterina Quizá volvamos a vernos Si alguna vez visitas la ciudad de Forley Será un placer para mí Darte la bienvenida Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad Por favor Le ruego que acepte mis disculpas, señor De haber sabido No pasa nada, amigo Uh, dos mil y pico Bien, todos a bordo Viaje inesperado Vamos para arriba, entonces, ya Rápida Así me gustan las misiones Rápida, rápida Cuidado, Ezio ¿Sabes quién eres, mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán ¿Su marido es... ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forley Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí Una mujer perfecta, ¿no? Bueno Bueno, pues ya vamos en... Estamos ya, ¿no? En Venecia Ahora sí que vamos ya a dirección Venecia ¿Va todo bien? Ah, mira, vamos a ir por fin Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado, que se lo cree Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos puede tener... Efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de él De acuerdo Cuando estés listo, ven al piso de abajo ¿Un entrenamiento o algo? Interesante Vamos a hablar con los demás por aquí ¿Dónde estáis? ¿What? Nada más que estás tú A ver, lo malo es que no puedes correr, tío, cuando estás aquí ¿Qué pudo encontrar 16 para que haya que guardarlo tan en secreto? Que me has pensado, sí, lo sé Lucy cree que tiene que ver con el códice Pero no estoy seguro Según 16 es algo que lo cambiará todo Verás, si me dejaran utilizar el ánimos Yo mismo lo averiguaría Sin embargo, aquí me tienen Como siempre Sentado en el banquillo No le mola nada a este, ¿eh? Pensamos que normalmente las personas así O los personajes así en el videojuego Puede ser que al final Sean los buenos, no sean los malos Todo interesante ¿Tú? No me hacen ni punitero caso, ¿verdad? ¿Y si me pongo aquí? Tampoco Vale, vamos para abajo Ha dicho abajo, ¿verdad? Aquí no puedo hacer absolutamente nada No puedo correr ¡Ah, sí puedo correr! Qué buena A ver si encontramos algo por aquí Vale Digo, esto supongo que será un tipo de entrenamiento ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener ¡Vamos! Ok Se pone escalada o algo Los de Abstergo siguen buscándonos Tienen más dinero y mejor equipo Así que solo es cuestión de tiempo que encuentre en este lugar Debemos estar listos para cuando llegue el momento Quiero que actives el sistema de defensa del almacén Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond Ok, tenemos que subir hasta los laterales ¡Cogedle! 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 ¿Qué cojones? Sin armas ni nada Lucy Estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará Muy rápido, ¿eh? Desmond Sube Vale, ya tenemos el primero No había un punto de aquí Usamos cualquier botón y ya tenemos uno ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio La tasa de absorción es fantástica En uno o dos días habremos terminado Vale, uno por aquí Y ahora a... No, 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 para arriba Perfecto Más fácil de lo que pensaba Dime una cosa ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo empezó con 16 Nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes La antigua África, Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo sobre la cripta Sobre la cripta Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los Templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo Supongo que tendrías que entrar por aquí Hace mucho más fácil entonces Ok No Y ya por aquí, ¿no? No ¿Qué leches? Pero aquí es por donde He vuelto Sí, aquí es por donde he venido Vale Y esto lo tengo abierto ¿Ya está, no? Entonces ya está No, no está ¿Qué queda? Vale, ahí abajo, vamos Vale, aquí abajo ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia Que estaba en el centro de todo Y este es el último ¿Esto no? Todo abierto Arriba y abajo Bueno, creo que por hoy hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya Tú eras tan prisionera de ellos como yo Gracias Buenas noches, Desmond Me alegro de que estés aquí Vale Entonces, ¿ahora qué? Tengo que ir a dormir Tengo que venir por aquí Aquí es supuestamente por donde vinimos De Abstergo Pero Supongo que ya me puedo ir directamente ¿O qué? Mi habitación no sé dónde cuál es Si encontramos la habitación en los dos mismos Es LOL Son secuencias Oh, esto que leche es ¿Qué es eso? Eso es completamente nuevo ¿Puedo moverme? No, no puedo moverme Simplemente está cargando ¿Qué demonios? Esto es Altair ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es Acre Y... ¿Altair? ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el Animus Debo haberme desmayado O... Me he dormido Claro, no he dormido desde hace ni se sabe No debería sorprenderme Eso debe de ser el objetivo Estamos llenos de templarios, ¿eh? Estamos rodeados de templarios, gente No, no, sube, ¿eh? Vamos a seguirlo, entonces ¿Qué es el sujeto? Gracias Supongo que será el sujeto 16, puede ser Ahí bueno, está muy claro todo, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿El sujeto 16 puede ser ese? No entiendo bien Y que los templarios me dejen pasar completamente Tampoco lo entiendo Una atalaya Esto por ahí no me van a dejar subir Lo que no sé es si por aquí sí me van a dejar subir No encuentro nada más Ah, por aquí, por aquí Espérate, espérate Que me iba yo a dar la vuelta completamente a las torres Yo creo que por aquí sí me verían Por aquí sí puedo ¿Quién es esto? ¿En serio no me van a dejar? Joder, macho Ahora sí Madre mía Para arriba De arriba del todo Qué cosa más rara Ahí tenemos la ventana Bueno, sí, sí La canción están hablando en italiano Aunque no parece que estamos en Italia Eh, es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Sí Me pregunto qué querrá de ella Vaya Vale Eso no me lo esperaba La pregunta es, ¿lo ha visto todo? ¿Ya está? Eh, un momento ¿Por qué no sigo a Altair? Me he quedado con María Ah, mía Eso es que ella y él Esto sí que es un sueño raro Ah, tuvieron un hijo Qué cosa más rara Bueno, supongo que explicarán un poco la historia De dónde vienen De dónde proceden o qué Porque Edzio tiene que ser Descendiente de De Altair, ¿está claro? Si no, Desmond no debería verlo Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean, basta ya Como quieres Como quieres Anoche perdimos otros dos equipos No dejaré que te pase nada Siento Haberme venido abajo Ahora tengo que volver al trabajo Y tú también Vale Y esta Poder hablar con ella Y ya simplemente es Volver al ánimo ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir dejándolo por aquí En el siguiente gameplay Ya estaremos dentro otra vez de Echo Supongo que estaremos ya Llegando a Venecia Y por lo menos Hemos sabido un poquito más De la historia De lo que le pasó A Altair Después de Assassin's Creed 1 Así que nada gente Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao